¿Así que hay un equipo de élite con los mejores Spiders? Peter, ¿quién es un bebé? Sabía que me iba a arrepentir de hacerle un disparador. No le digas a mamá. Tú jamás serás parte de esto. Y ni me des cuerda con el Dr. Strange y el nercito de la Tierra-19999. ¿Quién es el Dr. Strange? Con ese nombre no debería ejercer la medicina.